Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Estamos acá Somos los niños canto agregue Que vamos a pregonar La multa la van a sacar Nos han traído Para este contrato que ya estaba programado Ya, vamos Te subes a la moto para que piensen que estas en la jaula Respetenlo Una risita para que te vean La seriedad que la caracteriza Piensa que hay luna llena Se puede transformar Vamos ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Que salga Manuelito! Creo que lo conocemos como Dios de casa otra vez Cumpleaños Mañadita Vamos a tocar la portita Me han comentado que por acá hay un cumpleañero llamado Manuelito ¿Es cierto o no? Sí Venga por esta pase Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Pase, pase Venimos Venimos todos con gusto Mil placer A felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores En la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Levantate de mañana Mira que amaneció Mira que amaneció ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está el mariachi! ¡Ahí está el mariachi! ¡Ahí está el mariachi! ¡Ahí el mariachi de quién eres! Por su humildad Por su trato Creo que ha sido en Ivancino O San Felipe Ivancino Ivancino ¿No? Primero Liberty Estefano ¿Por qué esta fama? Claro Claro Ah Ivancino Cuando estábamos con Alberto Gutiérrez Claro Está por acá ¿Está por acá? ¡B! ¡Ay pensé que estaba por Lima! ¡Ah sí! ¡B! ¡Qué gran alegría Manuelito! ¿Qué es lo que nos está contando? ¿Quiénes nos conocemos? ¿Su esposa? Está ahí Ahí está ¿La qué? A ver la esposa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saber Manuelito que está rodeado de obviamente de una mujer que te quiere que te adora y sobre todo en la familia que está contigo en las buenas y en las malas ¿No lo quieres? Sí, si lo quieres ¿Cómo lo quieres? Me saluda a la mamita ¿No? ¡Las palmas fuertes para Manuelito! ¡Bravo! Listo Entonces sigamos con esta esta bonita serenata para nuestro amigo Manuel Ustedes saben que todos queremos para él que sea feliz o no ¡Claro que sí! Entonces vamos a demostrarles ese sentimiento bonito Ustedes me van a apoyar en esta parte porque mi hermano me ha dicho que ustedes cantan ¿Cierto? ¡Con gallo! Pero sí Ya la cosa te cae Ustedes van a decir ¡Felicidades! 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 Felicidades, Felicidades, Feliz cumpleaños en este día a ustedes, Felicidades, Felicidades, que tengas dicha toda la vida. Y tres, una por el santo y fin, 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 fin. Música Celebremos señores con gusto, este día de placer laminoso, en los santo me encuentre gustoso, y tranquilo es el fiel corazón. Música Vive, vive, feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, confundré nunca veré tu frente, con el oro y las perlas del mar. Música Música Que vive el santo, que vive, que vive, que vive, que vive. Música 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 Celebremos señores con gusto, este día de placer laminoso, en los santo me encuentre gustoso, y tranquilo es el fiel corazón. Música Música Vive, vive, feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente, hundré un clave en tu frente, con el oro y las perlas del mar. Música Música Para celebrar este día. Música 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 con este pequeño protocolo que hemos traído para ustedes, también está del modo serenata y compartir con ustedes este día tan importante saben bien claro que el cumpleañero se nota que se ha ganado el amor y el cariño de toda la familia, de todos los amigos es importante, gracias por estar con él en estos momentos es donde se demuestra la verdadera amistad que tienen por él a ver, a ver, ya está listo el vino está listo, ya está listo el brindis vamos a hacer el llamado por favor a nuestra, a la esposa ¿cómo se llama la esposa? Marleni Marleni, se ha esmerado por traer esta sorpresa para Manuelito, gracias, muy amable ¿lo quieren matar? ¿ah sí? muchas gracias, muy amable ya está, por favor nuestra amiga Marleni acérquese por favor para que venga, que venga que venga Marleni para que pueda brindar por el amor de su vida por la persona que conquistó no creo ella vive enamorada ¿no vas a hacer tus palabras? ¿no vas a hacer el brindis? entonces si nuestra amiga Marleni lo que pasa es que está comiendo chicle y no puede no puede hablar entonces vamos a delegarle las palabras ¿a quién? ¿será la mamita? ¿a todos? ¿sí? por favor nos ponemos de pie por favor un ratito nada más todos de pie por favor para escuchar el nombre de la mamita por favor Bartola nuestra amiga bellísima la señora Bartola gusto conocerla madrecita usted es la madre Manuel es importante mira dice que cada hijo es el reflejo de los padres y ha creado ha creado un buen hijo porque yo que he trabajado con él todas las personas que hemos trabajado en los casinos lo hemos querido mucho por su don de gente por su humildad por su respeto por ser tan buena persona y eso eso es por usted misma de verdad muchas gracias por la oportunidad de conocer a mi amigo Manuelito y ha creado un buen hijo así que las palabras de usted por favor para él deseele lo mejor para él que Dios lo bendiga a ver permítame a mí eso salud por nuestro amigo Manuel porque Dios bendiga su hogar salud por él porque en cada en cada cosa que haga siempre tenga prosperidad que tenga éxitos yo sé que sí lo va a tener porque es muy humilde es una persona muy buena y que Dios bendiga su hogar con el mejor regalo que podemos tener en la actualidad que es la salud de ustedes y que ninguno le falta a nuestro amigo Manuelito y si en caso por ahí algún familiar no está presente y ya está en el cielo desde el cielo ore reze por ti siempre bendiga tus caminos y tus pasos mi amigo Manuel salud por él salud salud por el ser humano al seco al seco sin parar tomen nada más porque hay más vellinos todavía han dicho dicen que sí como 20 adentro están pisando la uva adentro así siguen pisando la uva pásenme la voz porque hoy nuestro trompetista pisa bastante uva sí de verdad todos los músicos pisamos bastante uva bueno continuamos con esta serenata hermosa para nuestro amigo Manuel y esta canción que viene esta canción que viene es una canción para él dedicada para el próximo para que no me incomoda o ahí se cae chévere amiga se agradece sí entonces esta canción que viene viene con mucho avariño para nuestro amigo Manuel porque él en la casa es el rey ¿cierto mi amiga Marlene? claro hoy es su día es cierto que él es cierto que él es el que es cierto que ella en la casa no me dejen mentir mi amiga Marlene es cierto que mi amigo Manuel es el que tiene la última palabra en la casa no sí sigue hermano fue hecho que sí no ¿cuál es la palabra? su última palabra es sí mi amor sí mi amor todo lo que diga en ese caso en ese caso así que para el rey de la casa por hoy día nada más con mucho cariño para ti de la mariachi 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 rey el conito el conito me ayuda el conito me ayuda sé en el conito yo sé bien que estoy afuera pero es bien que me muera en el baño yo sé bien que no me quisiste pero vas a estar muy triste así se me va y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley ay no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo que me ya veréis ya veréis una piedra en el camino me enseñó y el destino era rodar y rodar ¿ustedes? rodar y rodar después me dijo mariachi que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y su palabra es la ley ay no tengo trono ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo siendo el rey bravo en la casa en la mejor casa en la mejor casa y canciones bonitas no se preocupen que nosotros la tenemos por favor acá estamos cerrados o no se escucha nada afuera no se escucha nada si no puede llamarlo ¿qué? acá le damos a vecinos más patacón y los de al lado están enfermos ¿qué va a llamar? ¿por qué me va a llamar? ¡ah son malos! vamos a hacer un poquito de bailar para que puedan para que puedan bailar mandelito ¡claro! ¡que baile! ¡que baile! ¡que baile! ¡que baile! ¡así voy a! ay mi tío toda esa lima ¿qué han hecho de la ciudad que te molesta mañana voy a la porquería? ¡no! ¡no! Marleni ya se va a Cajamarca ya bueno ya tenemos un pedido de nuestra bella Marleni para él dedicado para él y luego ya vendrá la cumbia la salsa el guanco para que todos bailen la cumbia esta canción que viene es una canción dedicada a Marleni para ti vamos a chocar Marleni Marleni no dice no no que lo hagalte yo porque te lo dejé con mucho cariño Dilo así. Vale, ahora ahora. Vale más... ¡Qué dinero! Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Digo... Y soy muy feliz Contigo Vale mucho Para ella Con el corazón Te digo No olvidemos El pasado Y lo que diga La gente Lo que importa es Que te ama Y te ama Y te ama Para siempre Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos Siempre Siempre Lo que importa es Que te ama Y te ama Para siempre La gente Con el amor Y tú Mira Mira el amor Mira el amor Que el amor bonito Echale ahí Echale ahí Vamos Vale mucho Un gran amor En el perdón agresivo, hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el mío. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te aman. Y te ama para siempre, no olvidemos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que ella te ama. Y te amamos por tu obra. Todos los que están presentes, ¿amamos el mandolito sí o no? ¡Sí! ¿Amamos el mandolito sí o no? ¡Sí! ¿Por el pollo? Sí. ¿Por qué? ¡Este le senta! ¡Ay, ay! Estamos emocionados. A ver, ahora sí vamos a hacer. ¿Está bien lo mismo con ella? ¡Sí! A ver, dilo. Y lo amamos. Un, dos, va. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Sigue las manos ahí. Vamos a bailar. ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡No, no, 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 no! La octanoche me jara de abajo En la casa de Madre Rey La otra noche me caraneaba En la casa de Madre Rey Mandelito es mi amigo Es mi amigo de buena fe Mandelito es mi amigo Es mi amigo de buena fe Ay goza, ay goza, ay goza En casa de Don Mandel Mira que va En casa de Don Mandel Ay baila Mandelito Ese es mi amigo Gozando Mandelito Yo te lo digo Que sigas muchachito Cantándome morirlo Que baile Mandelito Baile mi hermano No te escuches más muchachito Ay, ay, ay Échale Dale, dale, dale ¿Quieres el chupe? ¿Qué el chupe tienes? Chupe La otra noche me caraneaba En la casa de Don Manuel Esta noche me caraneaba Compártelo en la casa de Don Manuel Mandelito es mi amigo Es mi amigo de buena fe Ay, Mandelito es mi amigo Es mi amigo de buena fe Ay goza, ay goza, ay goza En la casa de Don Manuel Mandelito lo baila Mandelito lo goza En la casa de Don Manuel ¡Y yo te lo digo! ¡Ay, ay, ay! Ahora que siga bailando. ¡Ahí ya! ¡Ya lo vi! ¡Hago toribillo caramola! ¡Nos paramos! ¡Se lo ha tocado ahí! ¡Nos paramos, nos paramos! ¡Ada no me hace la luna! ¡De pie, pie! ¡En su moderno proyectil! ¡De pie, de pie! ¡Y todo cree que está loco! ¡Porque se quiere morir! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Porque se quiere morir! ¡Arriba, arriba! ¡Porque se quiere morir en su vida! ¡Y así lo quiere redimir! ¡Vamos a hacer la rueda, la rueda, la rueda! ¡La rueda, la rueda, la rueda, la rueda! ¡Rueda, la rueda, la rueda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que gire la rueda, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Échale! ¡A Don Donidio quiere ir! ¡A Don Donidio para mora! ¡Venga tocado ahí! ¡A la donde hace la luna! ¡Es un moderno proyectil! ¡Y todo cree que está loco! ¡Porque se quiere morir! ¡No eres el dueño de su vida! ¡Y así lo quiere redimir! ¡Ahí va! ¡Dilo! ¡Se le ha un pasito! ¡Se le ha un pasito! Don Toridio quiere ir, darse un viaje a la bola y te digo Baila, mira, goza, Toridio Baila, mira, goza, Toridio Baila, mira, oye, Toridio Sigue Gracias, muy amable Y esta noche yo me vacilo, oye Manuelito, te lo digo Toridio, 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 tordio, 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 tordio Arriba, arriba Y tres urras por el salto Llegó la fiesta y se formó el rumbo Ya las parejas empiezan a bailar Listas las guitarras pronto sonarán Listas las guitarras pronto sonarán Listas las maracas pronto sonarán Ay, baila, 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 roncona Baila, 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 roncona Que baile, manuelito, que baile ya Gozando el cumpleaños, gozando esta Cadera, manuelito, cadera, cadera Vamos Gozando, mira que la rumba, ahí va Y tres urras por el salto Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui ¿Quién sigue? Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Y a ti te dicen ellos lo ven Tú me tienes que creer a mí ¡Ay! ¡Ahí te reemplazo, reemplazo! Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara y yo no fui Y a ti te dicen ellos lo ven Tú me tienes que creer a mí ¡Ay mamá, que yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui Pero tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulín Yo te aseguro que yo no fui ¡Ay mamá, que yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui Échale caliente, caliente ¡Eh! 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 ¡Échale palmas fuertes! Hoy el reemplazo de Manolito lo hace bien Lo hace muy bien el reemplazo de Manolito Yo te aseguro que yo no fui ¡Gracias!